Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy voy a enseñaros 5 proyectos criptográficos que tienen, bueno, el valor por debajo de 1 dólar y que se espera que en estos próximos años acabe subiendo muchísimo más para poderle sacar un buen beneficio. Ya sabéis que últimamente hemos estado sacando una cantidad enorme de proyectos criptos, los cuales muchos de ellos han acabado subiendo de precio, otros han acabado cayendo, otros se mantienen igual y muchos otros, hay que decirlo, han acabado siendo estafas. Es por ello que el día de hoy estos 5 proyectos criptos que os vengo a presentar no están analizados por mí, no están elegidos por mí, ni mucho menos, y es que están todos sacados de los analistas que tienen de CryptoBasic. Ya sabéis que de esta página llevo bastante tiempo hablando por todas las noticias, todo lo que están haciendo y demás y la verdad que me parece fantástico el gran equipo que tienen dentro, al menos para comunicar. Es por ello que vamos a coger esta noticia del día de hoy en la cual nos dicen 5 criptos que valen menos de 1 dólar y vamos a estar viendo por qué son una buena inversión o al menos qué cripto proyectos son para tenerlos en cuenta y sinceramente si hay alguno que me interese bastante es posible que le acabe metiendo algo de dinero por si acaba dando la vuelta el mercado, porque sabemos que a momento de ahora el mercado pinta bastante mal, hay muchos proyectos los cuales se van casi a cero, pierden mucho dinero, de hace un año ahora hay criptomonedas que han llegado a valer ya, bueno, valen una décima parte de lo que valía en su momento, entre estas incluidas Shiba Inu y luego tenemos otros proyectos grandes como pueden llegar a ser Bitcoin, que sí que es verdad que no han caído esa gran cantidad de porcentaje pero sí que es verdad que están muy por debajo de sus máximos históricos, ya que estábamos a punto de llegar a los 70.000 dólares y actualmente podemos llegar a verla en 16.700, es ahí donde nos damos cuenta que algo está fallando y que no está funcionando muy bien el mundo cripto, pero se espera, ya sabéis que en este próximo 2024 como se va a producir el halving de Bitcoin, entonces los mineros, muchos de ellos van a dejar de minar otros no van a tener tantas recompensas y demás, el suplique ahí en circulación va a acabar bajando y esto va a hacer que a la fuerza el precio acabe subiendo, a no ser que básicamente los usuarios pierdan el interés en Bitcoin vendan, se larguen y a tomar viento, pero bueno, se espera que esto no llegue a ocurrir de esta forma es por ello que todas las criptos se espera que acaben subiendo en los próximos años, así que vamos a ver cuáles son estas buenas inversiones, lo primero que quiero deciros que ya no van a estar sacadas en este caso, al menos en este vídeo seguramente, de todo lo que es Pucoin, Icos y demás sino que se van a basar en proyectos criptográficos que ya están dentro de CoinMarketCap que tienen ya una trayectoria, pero que a día de hoy por circunstancias han acabado valiendo menos de un dólar y se cree que es una buena inversión, antes de seguir con el vídeo quiero recordaros que os podéis suscribir a nuestro canal de Youtube, podéis dejar un buen me gusta si os ha gustado el vídeo y como estáis viendo, actualmente somos 59.200 suscriptores vamos a intentar conseguir antes de que termine este año, más de 60.000 esto significa llegar a ganar unos 780 suscriptores aproximadamente en los 12 días que quedan aunque parezca una locura, tampoco es para tanto y hemos tenido incluso meses donde hemos llegado a generar más de 5.000 nuevos suscriptores así que vamos a intentar darlo todo e intentar conseguir esta nueva cantidad de seguidores así que nada, la noticia como ya os he dicho la he sacado de CryptoBasic por si alguno de vosotros quiere acabar leyéndola o quiere simplemente pues decir oye pues mira, quiero estudiármelas bien, quiero saber que hacen o cualquier cosita pues vais a tenerlo por aquí, es básicamente este de altcoins por menos de un dólar para este 2023 como os digo, esto básicamente no son tokens los cuales yo os estoy diciendo que vayan a subir ni mucho menos, sino que nos vamos a basar en los analistas que son, pues bueno, profesionales que tiene de CryptoBasic como vemos por aquí nos dicen que vale la pena vigilar XRP, ADA, SHIB, XTZ y Dogecoin este 2023 como vemos, 2022 ha ido en contra de las predicciones de varios expertos de la industria que esperaban que los criptoactivos continuarán creando nuevos máximos a pesar de ello, hemos visto que esto no es así y que al final pues casi todos los proyectos criptográficos han acabado llegando a tener pérdidas y desde 2021 hasta ahora, pues podemos ver que la gran mayoría exceptuando algún que otro caso de éxito, podríamos decir están todos en números rojos es por ello que el día de hoy nos van a enseñar 5 proyectos criptográficos que han acabado valiendo menos de un dólar ya sea porque nunca han llegado a conseguirlo o porque a lo mejor valían algo más pero con la caída del mercado han acabado cayendo y se espera que puedan llegar a volver a subir a un dólar o incluso mucho más como vemos, el primer proyecto criptográfico que nos enseñan es XRP, como veis el recientemente abogado Deaton XRP se ha mantenido entre los 10 principales criptoactivos por capitalización de mercado durante aproximadamente una década el altcoin ha sido, bueno, ha existido desde antes de los días de Thedium sin embargo, en 2023 tiene el potencial de ser memorable para la altcoin a continuación se muestran algunos desarrollos recientes e importantes de XRP Letker y en la comunidad de Ripple como estamos viendo, funcionalidad de NFT nativa se está probando una cadena lateral compatible con IVM las pruebas han comenzado para un IVM nativo de protocolo aumento de la demanda o de servicio de On Demand Liquidity de Ripple y como estamos viendo, todo esto se espera que el precio acabe subiendo sobre todo, viendo que anteriormente el precio ha acabado cayendo un 89,6% desde su máximo histórico de 3,40% esto básicamente lo que le está haciendo es que el token básicamente pues se espera que mínimo, mínimo pueda volver a llegar a esos máximos donde ya se encontró el año pasado y yo personalmente creo que es posible que vuelva a llegar a tener este precio o incluso algo más elevado durante el próximo tiempo el siguiente proyecto criptográfico que nos enseñan es ADA ya sabemos que básicamente estamos en este mar rojo en esta marea donde muchos proyectos cripto pues acaban perdiendo dinero y demás pero viendo todo lo que van a conseguir con las DA viendo todo lo que están haciendo el token puede llegar otra vez a acabar subiendo actualmente como veis se encuentra en un 91,4% por debajo de su máximo histórico y tengo que deciros que no sabía que ADA pintaba tan y tan mal y es que actualmente vale 0,26% yo me pasé durante bastante tiempo haciendo trading diario con el token valiendo entre un dólar, un dólar 20 me llevaba un 10, un 15% cada dos o tres días simplemente porque en token tendía a subir volvía a bajar, volvía a subir e iba aprovechando estas subidas de por aquí pero actualmente vemos que se ha ido al traste y se espera que vuelva a llegar a subir la verdad que a día de hoy espero de verdad que bueno básicamente ADA vuelve otra vez al precio mínimamente de un dólar ya no sé si para volver a rozar esos dos, casi tres dólares que tuvimos en su momento pero si que es verdad que para conseguir más de un dólar si que es verdad que le veo potencial el siguiente proyecto que nos enseñan es Shiba Inu el cual si que os tengo que decir que con todo el desarrollo de Metaverso de Shibarium, de todo lo de Shiba Eternity Wellies, todo lo que están haciendo de la moda y demás si que es verdad que ha acabado cayendo un 90,5% en este año pero se cree que el token puede acabar subiendo una gran barbaridad y desde ahí tengo que decirlo yo de verdad que estoy convencido de que el token va a volver a dispararse y al menos va a poder llegar a hacer un por 10 del precio que tiene actualmente el siguiente token es XTZ perdonad que es el token nativo de la blockchain de Tezos el proyecto de Tezos es único por varias razones por un lado la red puede someterse a actualizaciones sin bifurcaciones y nunca ha experimentado un exploit en sus cuatro años de historia básicamente nadie les ha podido hackear ni nadie les ha hecho absolutamente nada y como veis actualmente este token ha llegado a tener un precio de 9,12 dólares en su máximo histórico y a día de hoy se encuentra en 0,86 básicamente habiendo llegado a perder un 90% de su precio es por ello que estos tokens que ya han tocado máximos históricos y que a día de hoy aún siguen con bastante pues bueno podríamos decir con apoyo, capital y demás se les esperan que cuando venga este halving de Bitcoin y entremos todos en una Paltran el token acabe dándose la vuelta y vuelva a tener una tendencia alcista y ya por último el token que nos enseñan es Dogecoin el cual ha llegado a su máximo histórico de 0,73 y que a día de hoy va casi un 90% por debajo este token también es verdad que es una buena inversión ya que todo el mundo espera que llegue a un dólar y más aún con la ayuda de Elon Musk que seguramente va a acabar haciendo todo lo posible por hacer que el token vuelva a llegar a esta cifra o se acerque todo lo que puedan así que simplemente creo que nos quedaría esperar así que leyendo todo esto si me tuvieses que preguntar cuáles son las inversiones buenas que veo entre todos estos proyectos y demás por un lado voy a deciros los que realmente conozco y los que creo que pueden llegar a subir muchísimo ADA personalmente es una de las inversiones que más tiempo había estado haciendo y un por 10 o un por 15 creo que puede llegar a hacerlo fácilmente en los próximos años y el siguiente token sería Shiba Inu por otro lado tendríamos Dogecoin pero no quiero meter tantas meme coins y es que Dogecoin al tener la ayuda de Elon Musk creo que la van a ir pumpeando cada cierto tiempo y creo que se le puede llegar a sacar un buen beneficio si entramos a comprarla en el momento del día de hoy donde los precios están tan bajos así que nada chicos básicamente quería hacer este vídeo para ver que era lo que nos recomendaban algunos expertos criptográficos y la verdad que sí que es verdad que han habido un par de proyectos de estos 5 que sí que los veo como una buena inversión y que incluso a día de hoy tengo dinero invertido en estos mismos así que nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo recordad suscribiros al canal para intentar volver a llegar a esos 60.000 suscriptores reventar nuevos hitos reventar nuevos máximos e intentar ya tirar hacia adelante en este próximo año 2023 así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dejad un buen me gusta y nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta pronto